Hay tristeza en mi alma Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Pues juraste amable Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Pues no tienes corazón Y en mis ojos hay llanto Pues no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra Hay tristeza en mi alma Pues no tienes corazón Tienes ojos hay llanto Pues no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Porque tienes tal vez